hola qué tal amigos les saluda paula cantante tropical caribe estoy aquí para invitarte a que contraten la renta de sonido sermo producciones y si traen un equipo de primera de tercer cuarto quinto mundo lo mejor de lo mejor en tecnología recuerda sermo producciones te invita y tropical caribe paula te lo recomienda